Shalom, shalom mis amados de Sot, ¿cómo están? Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por esta conexión divina que nos da a través de YouTube para poder conectar y conectarnos a los mundos superiores. Hoy la verdad es una palabra que cambiará tu vida, que cambiará tu manera de pensar, que creo que hará una chispa realmente a muchos de nosotros y a muchos nos dejará pensando para poder tomar nuevas decisiones en nuestras vidas y realmente elevarnos a nuevos niveles de conciencia, de entendimiento y tener claras algunas cosas. Antes de todo esto, vamos a hablar. Padre, en el nombre poderoso de Jesúa Jamallía, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde maravillosa, gracias por tu palabra, gracias por cada suscriptor y suscriptora que está ahí oyendo. Gracias por aquellos también que vendrán, Señor y Padre de Gloria, y gracias por todas las cosas que harás y la que haces, porque todo nos ayuda para bien. En el nombre poderoso de Jesús, danos el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría para entender hoy tu palabra. En el nombre de Jesúa, Amén. Quiero que vayas... Le voy a estar bajando un poquito más la música. Ay, se me fue del todo. Quiero que vayas a Ecclesiates, capítulo 3, versículos 11 y 12. Amén. Que hace que corres, agarró tu espada, santo y bendito Dios, y dice así la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Y en el verso 12 dice, yo he conocido que no hay nada para ellos, cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y que también es don de Dios, ya pasó al 13, que todo hombre coma y bebe y se goce el bien de toda su labor. Todo esto tiene un misterio y todo me llevaba a pensar porque los tiempos realmente están transcurriendo muy rápido. Hoy si uno se pone a ver y a pensar, muchos ya estaban esperando en el 2020 la Navidad y ya pasó Navidad, supuestamente el 25 de diciembre, pasó Año Nuevo y ya estamos a 25 de enero, ya casi entrando en el segundo mes del 2021. Y la verdad, los tiempos están corriendo y a veces, muchas veces, pasa volando el tiempo. Y la verdad que no es que el tiempo pase volando, no es que no tengas tiempo. El problema es que lo que tenemos es miedo, lo que tenemos es temor, de no lograr alcanzar cosas que ya están para nosotros o que deseamos y anhelamos. ¿Por qué decís alejando el temor? Porque pasamos corriendo para conseguir las cosas y muchas veces no las conseguimos. Cuando aprendamos a perder ese miedo, ese temor, lograremos alcanzar las cosas y verás que vienes más fácilmente. Por eso dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. No lo entenderemos ni nunca lo entenderás, ni nunca lo entenderemos. Dios ha hecho todas las cosas hermosas a su tiempo y todo ha planeado desde la eternidad para tu vida. Ya lo ha asignado, lo ha alineado. Pero es importante el descubrir en este tiempo, por lo menos ahora que hemos llegado y hemos venido a la luz, nuestra asignación, nuestro propósito y también qué cosas debemos de cambiar y corregir en nuestras vidas. Una de las cosas que quiero que empieces a cambiar y a terminar y a liquidar en este tiempo es la religión. Porque quiero que veas Salomón que dice en este versículo 12 del capítulo 3, dice, yo he conocido que no hay nada para ellos, para el hombre, cosa mejor que alegrarse de hacer el bien en su vida. No hay nada mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, hacer las cosas bien, los consejos tomar que el Señor nos ha dado, porque todo consejo que el Padre nos da, todo mandamiento, toda ley es un consejo del Padre para que nos vaya bien. Y aquí nos dice para que la religión, he entendido que la religión evangélica, católica, musulmana o tantas otras, no nos dice, no habla de religiones, habla de la persona, de cada una de nuestras vidas, que lo mejor que él ha entendido es que realmente para el hombre es alegrarse y hacer el bien, hacer el bien a los demás, amar al prójimo como uno mismo, poder dar lo mejor en su vida, una alegría, un abrazo, reaccionar bien y eliminar todas aquellas cosas que pueden enfermarnos, porque sí, las enfermedades realmente las causamos nosotros mismos, a veces con las preocupaciones, con los enojos, con los celos, las iras, con las contiendas, con todas aquellas obras de la carne como lo dice en Gálatas capítulo 5 y creo que empieza del 16 hasta el 22 las obras de la carne y los frutos del espíritu y muchas de esas enfermedades vienen a través de cada reacción de cómo vivimos día tras día de cada cosa de la que vamos pasando y cómo la pasamos por eso es bueno alegrarse siempre yo sé que van a haber momentos de lucha de prueba de tribulación de angustia y hasta de tentación y que la tentación es y presta atención la lucha más grande que tendrás la lucha más grande no es contra el diablo no es contra el tiempo la lucha más grande no es contra todos los demonios la guerra espiritual más grande que tenemos todos y cada uno de los seres humanos cada vasija es con nosotros mismos es día tras día tratando de entender cosas que no entendemos tratando de pasar esas luchas esas tentaciones y esas debilidades que cada uno tenemos y que nos cuesta superar y muchos me preguntan y preguntan hoy cómo pasamos esa tentación y muchos pastores profetas hay gente que te van a decir hay que orar hay que ayunar hay que correr hay que hay que meditar si todo eso funciona orar ayunar pero lo mejor es el antídoto que nos dio José en su palabra cuando estuvo tentado con la mujer de Potifar porque no piensen que realmente José solamente dijo no y salió corriendo no 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 hubo como yo siempre digo un lapso de tiempo aunque el libro del Zohar también explica otros misterios que no lo voy a decir o si lo voy a decir pero que el antídoto para la tentación aquellas tentaciones que realmente no hemos podido superar realmente el antídoto es salir corriendo salir corriendo literalmente apartarte de eso o abandonarlo o alejarse o dejarlo no sé si hoy sea qué tipo de tentación estás teniendo qué tipo de pecado no has podido superar o qué puerta no has podido cerrar pero la solución es salir corriendo y salir corriendo literalmente es dejar abandonarlo tirarlo de alguna manera eliminarlo antes que realmente caigas y esa decisión te haga caer a ti y traiga consecuencia para tu vida y la de los demás es un tiempo donde están pasando muchas cosas pero es un tiempo donde muchas otras están siendo reveladas y hay una palabra en el libro del Zohar que decía que hoy estaba leyendo y decía cuanto más luz tienes más tinieblas atrás esto quiere decir que cuanto más luz más revelación tengamos y entendamos y accedemos a nuevos niveles de conciencia más pruebas van a venir más tentaciones van a venir pero todo eso nos llevará para alcanzar a entender y ayudar a otros por eso no es fácil no es fácil pero la solución está ahí salir corriendo la solución está ahí entender que la salvación viene realmente por Jesús pero la solución también a nuestros problemas a nuestros problemas es dejar primero lo voy a saltear voy a apuntar esto la solución a nuestros problemas está en confiar en el creador en cada consejo que el Padre nos ha dado a través de su palabra pero la solución a cada una de nuestras tentaciones y pecados y puertas que no hemos podido cerrar está nada más y nada menos en correr en dejarlo en desecharlo en darle vuelta o darle la espalda y salir corriendo hoy es un tiempo donde la religión no te va a salvar quien te salva es aquel que murió ya por ti y por mí en la cruz del Calvario hace más de dos mil años y entregó su vida por amor a nosotros pero esta carrera de hoy en día está dependiendo solamente de ti y de mí de cada decisión que tomemos y cada decisión que tomemos es importante porque cada decisión afectará nuestro futuro para bien o para mal por eso recuerda no hay nada mejor que alegrarse en esta vida de hacer el bien de comer y de beber como dice en el verso 10 y también es don de Dios que todo hombre come y beba y goce del bien de toda su labor de todo aquello que hemos sembrado que hemos trabajado no solamente en lo natural en el plano físico el día de trabajo sino también en el trabajo espiritual en ese en ese gozo y en esa alegría cuando nos metemos a buscar de su presencia cuando estudiamos cuando leemos y yo no sé si a vos te pasa que cuando cuando encontrás como una revelación nueva o ese click que hace a tu espíritu que lees una palabra que hacía tiempo no la leías pero esta vez la entiendes o la entiendes de otra manera el gozo y la satisfacción que te da y eso es gozarte y alegrarte también de lo que aprendes de lo que comes y disfrutar de esa revelación cuando la ponemos por hora y por práctica es un tiempo donde la guerra más grande está en nosotros mismos y yo siempre digo que el lugar espiritual y el lugar de guerra más alto porque mucha gente habla cuando el lugar de guerra dice que hay que ir a los montes pero nuestro lugar más alto de guerra está aquí cuando aprendamos a luchar a combatir con este lugar realmente obtendremos las victorias en todo sentido de la vida y en cada cosa que realmente hoy estemos necesitando lograremos alcanzar y superar amado y amada de Sot te he dado claves fundamentales para este tiempo claves fundamentales para realmente poder vivir feliz y contento no te ates a una religión y trata de luchar realmente con la tentación y salir corriendo con aquellas que no puedes superar que te cuestan que han sido esa traba que te ha impedido avanzar tanto pero tanto tiempo hoy en día recuerda no es ni el diablo tu oponente más difícil el más difícil está al mirarte al espejo cuando te miras al espejo ves el oponente más difícil que hay y ese es uno mismo porque uno mismo tiene la posibilidad de bendecir o de maldecir su vida con los hechos y con los frutos que está plantando por eso dice por sus frutos los conoceréis pero todo esto amado y amada de Sot vamos ahora vamos a pedir al Padre que nos perdone nuestras faltas y pecados vamos a pedirle al Señor que realmente nos ayude en esta carrera en este proceso y realmente hoy es tiempo también de soltar soltar perdón soltar liberación soltar las amarras y te invito que puedas ahí puedas inclinar tu rostro cerrar tus ojos y que puedas empezar a hablar con el Creador puedas empezar a hablar con Papá en esta tarde Padre y Dios de Gloria te damos gracias por esta palabra Señor no sé si será la mejor palabra o la peor en el mundo pero Padre sé que ha venido de ti que proviene de ti y que esto Señor amado es una realidad en el mundo espiritual y una realidad en el mundo cristiano en el mundo evangélico Señor amado sabemos Señor que todos pasamos la lucha día tras día de la tentación Señor amado esa lucha espiritual Padre y Dios de gloria en la cual todos los días te agradecemos porque tú moriste por nosotros y diste Señor amado todo por amor a nosotros por nuestras faltas pecados y equivocaciones y por eso te pedimos perdón y te agradecemos Señor y te damos gracias Papá y te pedimos Espíritu Santo de Dios que ahora en el nombre poderoso de Jesús Señor empieces a traer a cada una de nuestras vidas de los oyentes Señor amado de cada oyente de nuestra vida también esos pecados esas tentaciones que no nos están permitiendo avanzar Padre y hoy Señor amado ya que nos trae esa revelación a nuestra mente a nuestro espíritu Señor hoy renunciamos a todo eso que así que te pido que empieces a renunciar empieza a renunciar a todo eso que te está atando a todo eso que tú sabes que no te permite avanzar que sabes que muchas veces has robado el gozo y la alegría de seguir caminando y de buscando ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre ministra y derrama de tu fuego sobre ellos mientras Papá ellos confiesan lo que los está atormentando lo que está trabando lo que los está parando ahora en el nombre poderoso de Jesús fuego de Dios Señor amado fuego de Dios Señor perdona papito nuestras faltas y pecados hoy soltamos y rompemos toda atadura del diablo toda maldición Señor amado generacional sobre sus vidas rompemos Señor amado todo yugo de esclavitud Señor y Padre de gloria toda atadura en la mente y en el corazón ahora se rompe para que la luz y la sabiduría de tu palabra de tu amor Señor de tu entendimiento y de tu conocimiento Padre ahora hoy entramos a niveles superiores a profundidades del espíritu donde serán revelados secretos maravillosos y hermosos para elevar nuestro nivel de conciencia para entender nuevas cosas Señor amado cosas que no habíamos entendido Señor hoy las vendas se cortan los tapones de cera son quitados de los oídos y ahora en el nombre poderoso de Jesús hay libertad hay libertad hay sanidad hay libertad se rompen las cadenas se rompen los billetes se desatan ataduras duras a causa de la unción en el nombre de Jesús fuego de Dios más más todo el dolor toda la angustia que hay en tu vida en tu corazón se va eres libre eres libre empieza a soltar perdón también a todos aquellos que te dañaron dile con nombre de apellido perdono julano perdono sultano perdono me engana por esto o esto que me han hecho Padre te los entrego a ti Señor pero me declaro libre libre después que los perdonas y que los entregas dile me declaro libre y los dejo en tus manos Señor porque tú mides y pesas Señor amado y tú conoces el corazón de cada hombre y de cada mujer oh rabai araba que ir versé en el nombre poderoso de Jesús santo y maravilloso Dios te damos la gloria y la honra te damos la alabanza y la adoración Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Amado y Amada de Sot espero como siempre que te haya sido de bendición déjanos tus comentarios comparte suscríbete y bueno y como siempre recuerda que juntos haremos historia no te rindas avanza que lo mejor está por hoy Shalom y bendiciones para todos no te rindas